Atención a este datito porque está circulando esta información y aprovecho que está Daniel acá, que está más informado que nosotros. Se está comentando que viene, o que ya desde mañana se instalaría en el centro del país una ola polar que está viniendo desde Brasil, ¿no? No, no, no. ¿Desde dónde está viniendo? No, no, del polo. Del polo, bueno, perdón, que llegaría a Brasil. Exactamente, por eso el Servicio Metrológico de Brasil, acá un amigo que me ha mandado, dice muy claramente que el aire frío va a ingresar a nuestro país el 18 de julio en horas de la tarde. Hoy a la tarde. Sí, con ráfagas de 70 kilómetros por hora, lluvias, llovinas y tormentas, su estada que ya está ocurriendo en Buenos Aires. Y durante el 19 y hasta el viernes 20, sábado 21, se esperan nevadas en todas las zonas montañosas y serranas, incluida, por ejemplo, Buenos Aires, Sierra de la Ventana. Bueno, hoy el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, advierte de posibles nevadas en nuestra provincia, por ejemplo, en las zonas serranas. Inclusive hablan Junquillo, el Tufado, el Tufado, el Tufado, el Tufado. Pero la nevada no sería nada, sería que podríamos llegar a tener, especialmente en zonas como las de Río Cuarto, como la que puede ser en el norte mismo de la provincia de Córdoba, San Francisco del Chañar, temperaturas bajo cero, muy pronunciadas. Si a la otra vez, hace un mes más o menos, tuvimos aproximadamente 7, 8 grados bajo cero reales, podríamos repetir esas temperaturas o hasta 10 grados bajo cero. Bueno, está pintando porque, fíjate vos, en Jujuy, ayer había nieve en las afueras, en Lozano, por ejemplo. Lozano, que es un poquito más al norte de Jujuy, de San Salvador. Ya había nieve, estaban reportando, yo tengo amigos allá, que hacía mucho frío y que estimaban que a lo mejor por ahí podría nevar en la propia capital. Sí, en la Patagonia se habla de 20 grados bajo cero en algunos lugares. Bueno, ya hay mucho frío. Pero si las profecías al Asia se cumplen, nadie le pone una pollerita y le ponga solteres del interior. No, por favor, por favor, por favor, doña Evelyn. No, no, esto es un reporte que ha llegado del Servicio Meteorológico, como se llame, de Brasil. Pero bastante tremendista, porque ya de así 10 grados bajo cero, lagarto... Pero si tuvimos 7 grados bajo cero, hace poco tuvimos 7 grados bajo cero. Pero 10 y hasta 20 grados bajo cero. Vos te imaginás la gente que debe estar esquiando. No, 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 mucha gente esquiando. Sí, para la nieve es una temporada impresionante. Lo cierto es que todo pinta como para que sea así, porque está el clima más o menos acorde, hay nevadas, bueno, es posible. Bueno, Navarro, que es uno de los observadores meteorológicos reconocidos, ha dicho todo esto. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional advierte eso también hoy, el Servicio Meteorológico para la zona serrana, para el centro del país. Dice que va a haber helada, nieve, qué sé yo, ahora más de 7 grados, 10 grados, no lo sé, pero que es frío, va a ser frío. Así que vos laguís, ya sabés, camisetas, tus ejercicios térmicos, todo, ¿no? Mañana es el día, para Córdoba mañana es el día. Mañana, viernes. Sí, mañana, viernes también. Habría que preparar ya la bolsita, la bolsita de agua caliente. Exactamente, exactamente. Cuellito polo.